Mañana a las 7 de la mañana ya estuve con el ingeniero Sumaria que lanza en el verano, esto no se podía hacer antes, ahora se lo va a hacer, un plan fuerte de bacheo, de enripiado, de nivelación, bueno, a full con la obra pública, vamos a continuar con la repavimentación en distintas cuadras de la ciudad, bueno, a full el trabajo fundamentalmente en el arreglo de las calles. ¿Qué número de cuadras, si tienen previsto, porque siempre los vecinos consultan para saber si están o no incluidos? Y nosotros ya hemos anunciado, hay más de 14 barrios que se van a pavimentar de manera completa, muchos saben que en abril comienzan esa obra de repavimentación porque hay que esperar que pase el periodo de lluvia, pero durante el periodo de verano con la máquina propia que tenemos y con la planta pavimentadora se van a repavimentar calles del micro y macro centro y también una gran campaña de bacheo por toda la ciudad.